Hola, queridos oyentes, bienvenidos a un nuevo programa de Firmes en la Verdad. Tenemos hoy con nosotros a alguien que a alguno le sonará, porque está muy de actualidad, con un tema que ha sido polémica en España, bueno, polémica, bueno, que ha estado en Candelero, que es sobre el asunto de la misa los domingos en televisión española. Pero bueno, él es sacerdote salesiano, nacido en Puerto Llano, trabaja en Madrid, es el encargado de los medios de comunicación y el director del programa El Día del Señor en televisión española, o subdirector, ¿qué es? Subdirector. Bueno, muy bien. Don Javier, buenas tardes, ¿qué tal está? Muy bien, Diana, muy bien. Me alegro tenerle con nosotros. Primero de todo, antes que nada, antes de entrar en el tema de actualidad, quería referirme a eso, que la comunicación quizá, por Don Bosco, es algo casi que va en el carisma de los salesianos, ¿no? Sí, porque Don Bosco fue un santo que vio la fuerza que tenían en su tiempo los medios de comunicación, obviamente él conoció pues solo los libros, los periódicos, y se dedicó como empresario de la comunicación, como escritor, como distribuidor, y él hablaba y defendía e insistía mucho en la difusión de los buenos libros, pues que eran obviamente los medios que él conocía, para llevar el Evangelio a todas partes, ¿no? Especialmente para ir al lado de los jóvenes, decía él. Y bueno, de ahí también nosotros los salesianos, pues hemos querido heredar un poco este carisma. Una de nuestras misiones dentro de la Iglesia como congregación religiosa, pues es precisamente la difusión también, ¿no? El trabajo en los medios de comunicación, utilizar los medios de comunicación para la educación, para la evangelización, especialmente al lado de los jóvenes. Entonces, don Javier, veo que muchos religiosos y órdenes hoy día, a partir de un momento que Juan Pablo II habló de la comunicación, tomaron este camino introducido como modernidad. Pero los salesianos, ya lo veo que es de antes. Esto lo tenían, esto de la comunicación era casi fundamental, por eso que nos está explicando. Y en principio con los jóvenes. Sí, es cierto que especialmente en estos últimos años ha habido un resurgir de la importancia de la comunicación por parte de todas las instituciones de la Iglesia, de la propia Iglesia y de muchas congregaciones. Nosotros, pues, precisamente en nuestras propias constituciones, tenemos la comunicación, el mundo, el campo de la comunicación, como uno de los ambientes donde nosotros también trabajamos. Utilizar los medios de comunicación, intentar estar presentes en ellos, a través de los distintos medios, sobre todo para la educación, para la evangelización, para la formación de los jóvenes. Entonces llegaron mucho antes, aunque es estupendo que los que han empezado ahora, como por ejemplo las Mojitas del Hogar de la Madre, fue a partir de hace poco prácticamente. Pero ustedes también, por eso en Televisión Española, son de los primeritos, ¿no? Que de comunicación religiosa casi comienzan. Bueno, en este programa yo llevo 10 años, pero este programa, con el formato que tenemos hoy, del Día del Señor, lleva emitiéndose unos 30 años. Ya antes existía programación religiosa, la misa, en televisión. Han pasado otros sacerdotes, sacerdotes diocesanos, otros religiosos, y bueno, yo soy el primer salesiano que está en este programa. Y ya lleva 10 años. Bueno, también quería adentrarme. ¿De qué se trata este programa del Día del Señor? Televisión Española tiene el domingo, por la mañana, en la 2, en la segunda cadena, pues un tiempo dedicado a programación religiosa, de distintas confesiones. La Iglesia Católica tiene dos horas, desde las 10 de la mañana hasta las 12, con varios programas. Ese tiempo de dos horas está repartido en dos programas. Una hora de esta programación, de 10 y media a 11 y media, es el programa El Día del Señor, en el que, vamos, el objetivo fundamental y la parte fundamental del programa es la retransmisión de la Santa Misa, la retransmisión de la Eucaristía. Pero, en esa hora que tenemos de programa, solemos incluir, antes de comenzar la Eucaristía, un breve reportaje, a veces alguna entrevista, de unos ocho minutos, o algo así, alrededor de ocho minutos, sobre, pues, la jornada que está celebrando la Iglesia ese día, si es alguna jornada a lo largo del año. Por ejemplo, no sé, el Día de las Migraciones, o el Día del Domun, o el Día del Seminario. Por ejemplo, solemos tener esa presentación de esa jornada. O también algún reportaje sobre el lugar en el que se va a retransmitir la misa, la parroquia o la congregación religiosa que ese día, ese domingo, nos acoge. Porque muchos de los domingos, pues, estamos celebrando la Eucaristía con motivo de, por ejemplo, no sé, recuerdo ahora, los 800 años de los dominicos, los 200 años, dentro de poco, de los maristas, no sé, aniversarios de parroquias, de congregaciones religiosas, de hermandades. Y entonces, bueno, pues, en ese reportaje previo intentamos presentar un poco la vida, la actividad, y así, bueno, pues, también damos a conocer toda la acción, todo el trabajo, todo lo que está realizando la Iglesia. Pero ya digo que en el programa lo importante, alrededor de unos 50, 55 minutos, es la retransmisión de la Eucaristía. Con ese previo, ese reportaje, para situar el lugar, la jornada, o el motivo por el que estamos en esa Iglesia en concreto. Que es muy interesante, porque además es variado, aparte de que... Bueno, y entonces, quería yo que nos contara, para los que estén o no, porque ya sabemos que cosas que nos pasan a nosotros pueden pasar en otros países que nos escuchan de habla española. ¿Qué ha pasado con el problema que ha habido últimamente con la retransmisión de la Eucaristía en España? Bueno, hay que recordar que la televisión pública, obviamente, tiene en el Parlamento, hay una comisión de control de la televisión pública, porque es una televisión que es de todos y digamos que el Parlamento, pues, está encargado de aprobar los recursos que tiene televisión, los que les pasa el gobierno, también, pues, de dar las indicaciones de funcionamiento, las líneas generales de la televisión pública. Entonces, en el Parlamento, un grupo político del Parlamento español, el grupo de Podemos, para entendernos, son varios grupos políticos, pero el grupo de Podemos, pues, presentó una proposición no de ley para instar a Televisión Española a suprimir la retransmisión de la Eucaristía de la Misa por la 2 de Televisión Española, ¿no? Es decir, está dentro, digamos, de las prerrogativas de los partidos políticos el hacer ese tipo de propuestas, ¿no? Entonces, a raíz de eso, bueno, pues, digamos que se empezaron a escuchar muchas voces, se creó, se generó, pues, una polémica alrededor de este programa, muchos que piensan que no debe estar este programa en la televisión pública, hicieron oír su voz, pero al mismo tiempo, también muchos otros que consideran que debe estar este programa dentro de la televisión pública, pues, también han hecho oír su voz a través de declaraciones muchos católicos, pero también muchas personas que, aunque no lo son, por los comentarios que yo, por ejemplo, he podido leer en los medios de comunicación, en las redes sociales, sin embargo, consideran que dentro del servicio público, pues, también tiene que haber la televisión, la misa de televisión española. Este, digamos, ha sido un poco el origen de la propuesta de este partido político, que obviamente está en su derecho de hacerlo, ¿no? Y, obviamente, al mismo tiempo, también está en su derecho la ciudadanía de presentar y los demás partidos políticos de aceptarlo o no aceptarlo. Esto, ahora, el Parlamento, la comisión, concretamente, que controla, digamos, la televisión pública, pues, ahora tendrá que aceptar o no esta propuesta. Pero el debate, digamos, se ha suscitado. Claro, se ha suscitado y ha habido mucha reacción, pero me gustaría saber y que nos contara, como usted lleva ahí, cuál es su opinión al respecto. Hombre, yo creo que tiene sentido, es decir, la televisión pública, la función que tiene es la de dar servicio a la ciudadanía. Obviamente, una televisión pública tiene que hacer muchos programas para grupos, seguramente minoritarios o para grupos mayoritarios, pero tiene que ofrecer una serie de programas que otras televisiones no van a ofrecer, ¿no? Precisamente por su función de servicio público. La televisión pues tiene esa función de informar, de entretener, de formar también, es decir, de dar cabida a lo que la sociedad hace. Entonces, y uno de los componentes de la sociedad es el aspecto religioso, en concreto, en esta polémica se ha hablado mucho del sentido de la laicidad del Estado, ¿no? Se decía, bueno, si el Estado es laico, ¿por qué la televisión pública tiene que tener programación religiosa? El Estado, según nuestra Constitución, no es laico y no es indiferente la palabra. El Estado es aconfesional, quiere decir que el Estado no tiene ninguna confesión oficial, ¿no? Como podía pasar en otras épocas o en de la historia, ¿no? Pero eso no quiere decir que la sociedad, nuestro país, en este caso, España, las personas que vivimos, que estamos aquí, no tengamos una confesión religiosa, ¿no? Y el elemento religioso es algo importante, fundamental de la persona, no es algo que se iba solamente en el ámbito privado, ¿no? Y entonces, de ahí que dentro de esa oferta que también tiene la televisión, pues también tiene que reconocer el hecho religioso que está presente en la sociedad, ¿no? Y no es que la confesión religiosa dentro de ese espacio que la televisión ha distribuido, que esto podrá ser así o cambiarlo, pero eso ya corresponde pues a los acuerdos entre las confesiones religiosas, el gobierno, o como lo tienen que hacer, ¿no? Pero dentro de ese espacio, pues cada confesión religiosa decide los contenidos, ¿no? Y para nosotros, para los católicos, pues un elemento importante es la Eucaristía y entonces el facilitar el que muchas personas que no pueden acercarse a los domingos a misa, pues puedan participar a través de la televisión, ¿no? Y bueno, hasta ahora no había habido ninguna polémica, o sea, llevamos muchísimos años, ¿no? Con este programa y con los demás programas religiosos, seguramente mucha gente no sabía ni que existían, Y ahora, bueno, pues se ha generado esa polémica que a mí me parece que es una polémica que no conduce a nada, que no es, que es un poco gratuita, ¿no? En el sentido de que muchos países de nuestros alrededores, ¿no? De nuestro entorno, pues tienen el mismo tipo de programas que nuestra televisión pública, entonces, bueno, pues no es algo extraño, ¿no? Que haya programación religiosa dentro de las televisiones públicas, ¿no? Como concebimos aquí en Europa, en los países donde nosotros nos movemos, el servicio público de la televisión, ¿no? Bueno, en otros continentes, en otros lugares, ¿no? Y, bueno, pues ahí está un poco, toda esta polémica, ¿no? Por otra parte, la aportación, me imagino que la televisión pública está tenida por los impuestos de todos, ¿no? De creyentes y no creyentes, pero entonces también, como dice, tiene cabida perfectamente dentro de... Claro, porque mucha crítica que se ha hecho, ¿no? Mucha crítica que se hace, yo creo que es una crítica, a mi modo de ver, pues poco, o sea, poco reflexionada, ¿no? Porque se discute mucho y se utilizan unos lenguajes que yo creo que no conducen a nada, ¿no? Porque se entra en la descalificación, ¿no? De los otros, ¿no? Lo importante, me parece a mí, ¿no? Que en cualquier debate, ¿no? Lo primero que tiene que haber tiene que ser el respeto, ¿no? Y la libertad religiosa, el hecho religioso, es algo que toca la esencia de la persona, ¿no? Y son de esas libertades que son fundamentales, ¿no? Que, entonces, tratar con delicadeza y con respecto esas creencias, lo mismo que a quien no lo tiene, ¿no? A quien no tiene ningún, no se confiesa seguidor de ninguna religión, ¿no? Obviamente, ¿no? Entonces, en estas discusiones se decía, bueno, pues el que quiera la misa que se lo pague con sus impuestos. Ya, pero es que eso podríamos decirlo de que le gusten los deportes o que le guste la música clásica o el jazz o la pintura o la naturaleza o la pesca, por decir, La televisión pública tiene que dar un poco cabida a todo, ¿no? Y hasta ahora había encontrado en nuestra sociedad un acomodo y una forma de hacerse pues bastante equilibrada el hecho de la presencia de los programas religiosos, ¿no? Entonces, y como los católicos son ciudadanos y pagan sus impuestos, bueno, pues también tienen derecho, digamos, a verse reconocidos, ¿no? Pero nuestros impuestos yo no puedo decir pues que no hagan esta carretera y esta sí, no hagan, pues hay que llegar a una serie de acuerdos, ¿no? Y muchos católicos pues siguen la misa en televisión, Y eso nos lo dice también la propia audiencia. Claro, claro. Sí, porque además eso se ha desencadenado que haya una mayor audiencia, ¿no? Esta polémica o no se puede controlar. Eso es verdad, que se ha controlado la audiencia con todas las visiones. Es decir, la audiencia en televisión, bueno, pues todas las televisiones se miden con el mismo sistema, ¿no? Es un porcentaje, ¿no? De una serie de, digamos, de familias que tienen, pues un aparato que mide las audiencias, ¿no? Y es verdad, y así funciona siempre y desde hace muchísimos años, muchos años. Entonces, es verdad que estos dos últimos domingos pues ha subido mucho la audiencia de la misa, ¿no? Así ha querido mucha gente pues apoyar el que siga, ¿no? Pues estando presente en la televisión pública este espacio, ¿no? Hay que decir que en general el domingo cuando se emiten los programas religiosos no hay, en la dos hay una audiencia mínima, no es una cadena pues de grandes audiencias, ¿no? como puede ser otras televisiones generalistas o la misma el canal 1 de televisión española. Sin embargo, este programa de la misa del día del Señor pues tiene una audiencia más alta que la media de la propia cadena y muchas mañanas pues es el programa en esa franja horaria pues es el programa más visto de todas las demás cadenas. Entonces, esto quiere decir que hay una demanda que la gente, bueno, pues lo sigue porque porque lo necesita, le parece bien, quiere, lo ve, cada uno con sus motivaciones, ¿no? Y entonces, bueno, pues digamos que está refrendado pues por la audiencia que sigue ese programa. Y es verdad que estos domingos pues ha subido mucho la audiencia, ¿no? Pero más allá de que suba o baje la audiencia, lo importante es el servicio que se presta, ¿no? Yo creo. y ese servicio es un servicio a mucha gente que no puede salir de casa, enfermos, están en residencias, ancianos, también hay mucha gente que ve simplemente la misa porque le gusta participar aunque vayan después de otras comunidades, aunque vayan después a su parroquia. Incluso hay mucho, algunos, la misa, los coros para ver cómo cantan o para ver qué canciones cantan, es decir, que las motivaciones son diversas, Pero ciertamente el número, el grupo mayoritario son personas que no pueden asistir a su parroquia, ¿no? Que después, por ejemplo, nos cuentan los sacerdotes cuando vagamos por las distintas parroquias que cuando ellos van repartiendo la comunión mucha gente ha estado participando, viendo la Eucaristía por la tele, han estado escuchando las lecturas, Participando de la misa y se unen así también pues a la comunidad cristiana, ¿no? Es una comunidad virtual, si queremos, pero que está alrededor también de televisión, de la tele, ¿no? Y que a mucha gente le hace mucho bien y le ayuda a crecer en su fe, a vivir también en su fe, Entonces, me parece que siendo un programa dentro, como los demás programas religiosos, ¿no? Estando como estamos, como los demás países europeos también con nuestra programación religiosa, teniendo una demanda por parte de la audiencia, pues digo, ¿dónde está el problema para que siga estado ahí en la TPL, ¿no? Claro, y he visto que está nombrando eso, que son programas religiosos, porque también tienen otras religiones su espacio, ¿no? Sí, aquellas religiones, aquellas confesiones religiosas que han suscrito acuerdos con el gobierno, pues el Islam, los judíos, la comunidad judía, también los evangélicos, bueno, pues tienen su propia programación. Esto, no sé, te imagino que quienes decidan, tanto dentro de televisión, dentro del gobierno, como dentro de las confesiones religiosas, van firmando los distintos acuerdos, pues se pondrán de acuerdo en lo que, en el tiempo, en cómo hacer, en los contenidos, etcétera, ¿no? Pero no es únicamente la iglesia católica. Y esto sucede en países como Inglaterra, como Francia, como Alemania, como Suiza, como Portugal, como Italia, como Holanda, no sé, es decir, es lo habitual en todos los países europeos, tanto la televisión pública como la radio pública. Muy bien, hoy se nos ha pasado el tiempo blando, nos quedan cuatro minutos. Pero, don Javier, quería yo que me dijera que es curioso eso. La religión en los medios de comunicación parece que hoy, tal como vamos, sería algo de noctado, ¿no? Que no tiene tirón, que no... Y ustedes llevan muchísimos años, muchísimos, y porque van ustedes, pero, ¿qué notan? Es más difícil comunicarse hoy día con los jóvenes, como nos han hablado al principio. Tienen retos diversos, como lo hacen, como estar actualizados. El hecho religioso es una pena porque en los medios de comunicación solo apareció bien cuando hay escándalos, el hecho religioso, protagonizado, hablando nosotros, dentro de la iglesia católica, o solo cuando hay escándalos, cuando hay problemas, o solo referido a, digamos, a la jerarquía, que no deja de ser una parte importante, pero una parte dentro de la iglesia, pero el hecho religioso no se trata, no se habla, y es una dimensión fundamental de la persona. El hecho religioso intenta responder a las preguntas importantes y fundamentales del ser humano, intenta explicarnos a nosotros mismos. Entonces, el dar cabida a informaciones sobre todo lo que las comunidades, por ejemplo, la iglesia católica, realiza, hacen, todos los miembros de la iglesia, pues sería una parte importante. Y luego también, pues ayudar a entender las preguntas importantes de la vida, cómo nos situamos ante la vida, ante la muerte, el dolor, ante la enfermedad, desde la perspectiva religiosa. Hoy nos están ayudando mucho, yo creo, para contar más lo que creemos, lo que vivimos, cuál es nuestra fe, pues toda la presencia de las redes sociales, de internet, todo este mundo, porque nos salimos de aquellos medios de comunicación tradicionales, este mismo donde estamos ahora nosotros hablando, pues estamos a través de, utilizando unos medios y podemos llegar a un montón de personas para contarles aquello que creemos. Y a mí me parece que esto es importante, sobre todo porque en estos medios, especialmente en todo el mundo de las redes sociales, los usuarios más activos suelen ser la gente joven. Y ahí podemos contar, podemos decir, podemos explicar, en definitiva, podemos anunciar el Evangelio, que es la finalidad de todos los que estamos en medios de comunicación, desde la experiencia y la vivencia cristiana. Contar a todos el Evangelio de muchas maneras y de muchas formas, pero eso es el objetivo. muy bien. Don Javier, me encanta el punto de vista este esperanzador de que estos nuevos medios nos dan, nos rompen ese encorsetamiento que se tenía quizás con anterioridad y hacen que se pueda llegar a más gente, incluso la gente joven. Pues le agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros y bueno, seguiremos viendo el Día del Señor. Y hay que continuar firmes en la verdad, que es muy importante. Sí, es verdad, sí, 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 firmes en la verdad, es verdad, sin temer el expresarnos, el comunicarnos en toda nuestra vida diaria. Muy bien, muchas gracias. Gracias, queridos oyentes, pues esto tenéis aquí en este programa, tan interesante, tan de actualidad y con tanto que aprender y que nos hace pensar y reflexionar sobre lo que tenemos, los medios de los que nos podemos servir para comunicar el Evangelio. Hasta el próximo programa. Gracias. Gracias.